Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hay un tema que nos preocupa a todos, obviamente, como sociedad, que es la inclusión y la discriminación de diferentes grupos de la sociedad. Particularmente esta mañana vamos a enfocar el tema con la inclusión y la discriminación de las personas, fundamentalmente niños, jóvenes, adolescentes, con discapacidad. Y para ello hemos convocado naturalmente a un experto, que es nuestro invitado, el licenciado Fernando Recova, director de la Fundación Tarobá. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar. No, gracias a ti. Antes de entrar con la Fundación, esto que señalaba es real y tú lo palpas con la tarea diaria. ¿Existe discriminación y no hay una plena inclusión de las personas con discapacidad? Sí. Hoy en día Uruguay, podemos decir que sigue discriminando. ¿Que sigue discriminando? Sigue discriminando, sí. O sea, a ver, no podemos ver solamente el vaso vacío, ¿no? O sea, como hemos mejorado, o sea, 20 años atrás la discapacidad no era visible ni siquiera en ningún ámbito social. Estoy de acuerdo. Pero Uruguay seguimos discriminando lo distinto, ¿no? La discapacidad es un sector de lo distinto, de lo diferente, ¿no? Nos da miedo lo diferente, lo diverso, y seguimos como que discriminando. Vamos avanzando cada vez las políticas y los proyectos y las organizaciones sociales que trabajamos en pos de la inclusión en general de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad hace que estas barreras y estos sistemas discriminatorios cada vez sean más bajos y minimizarlos, pero no podemos decir que estamos exentos de discriminación, porque sería mentira. Sin duda. Y tenemos que seguir trabajando. Sí. Me decías antes de la entrevista que acabás de llegar de Europa, estuviste varios meses, y me dijiste algo que es bueno también que lo sepa nuestra gente, que América Latina, las sociedades de nuestro continente, son más discriminadoras que las europeas. Sí, lo que tenemos distinto a América Latina o la América de habla hispana, porque México también, es que hay muchas estructuras que transversalizan la religión. Quizás Argentina y Uruguay salimos un poco de ese lugar, fundamentalmente es Uruguay, que no tenemos una religión que nos transversaliza desde lo oficial. Claro. Pero el resto de América sí tienen sus religiones que hacen que la discriminación como que esté un poco más enmascarada en la sobreprotección, en cuidarlos, en que como son angelitos, en como son enviados por Dios y demás. Y eso también es una forma de discriminar. Quizás parece más linda, más protectora, porque lo que discriminamos desde un supuesto amor tóxico, y que estamos de ese lugar. Y muchas veces capaz que Uruguay, al no tener la transversalización de la religión, parece que como que somos más fríos o que discriminamos más. No, o sea, cada país como que tiene su forma de discriminar de acuerdo a su idiosincrasia. Claro. Europa también discrimina, tampoco es que sean la meca, pero las políticas y el avance en lo que es España, fundamentalmente en la inclusión de discapacidad, es muy grande. Hablemos ahora de lo bueno. Vale, sí, sí, que lo hay, que lo hay. Hablemos que lo hay. Y lo hacen muchas instituciones, y vamos a hablar de la tuya, obviamente, de la Fundación Tarobá. Ustedes trabajan fundamentalmente con niños, jóvenes y adolescentes, niños con síndrome de Down, niños con discapacidad intelectual. Contale a la teleaudiencia cuál es el público objetivo. Sí, nosotros trabajamos con jóvenes y adolescentes con discapacidad intelectual, intentando la inserción de los chicos a través del arte, de obras de teatro, en el género de comedia musical y demás. Logramos varias inserciones, son lo que es el ámbito educativo, el ámbito social, y también intentamos lograr la inserción laboral a través de la generación de nuestras comedias musicales en el mercado comercial uruguayo. O sea, generamos productos artísticos para que la gente nos vaya a ver el teatro, bueno, ahora propiamente en las vacaciones, como cualquier obra común y corriente en donde la gente va a ver una obra, va a ver una historia ficción, y se va a encontrar con la discapacidad, pero desde la ficción. ¿Cómo se adaptan los chicos? Porque eso seguramente el público se debe estar preguntando. Un chico Down, un chico con una discapacidad intelectual, para ser protagonista de una obra de teatro, de una obra musical. ¿Sabés? Te doy vuelta. No tienen ningún inconveniente en adaptarse. Es cómo se adaptan parte del elenco que no tiene discapacidad a ese chico con discapacidad que es el primero que se aprendió el guión, el primero que se aprendió las coreografías, el primero que ya tiene el personaje matizado. Cuando la no discapacidad, más los artistas uruguayos, que somos el día antes del estreno, recién nos aprendemos la letra de memoria, cuando la discapacidad es muchas veces la que enseña la disciplina. Los actores que nosotros tenemos en Tarugá, que van desde diferentes discapacidades intelectuales, como tú decías, síndrome de Down, Asperger, Autismo y demás, tienen mucha disciplina y terminan enseñando a la no discapacidad. Y hay un proyecto muy bueno que se llama Proyecto Cantina, que es para que los chicos generen sus propios ingresos. Contales brevemente. Exacto, el Proyecto Cantina y el Tarugá Producciones tiene el mismo objetivo, lograr una remuneración por una acción que ellos generen. Siempre tiene que estar en un ámbito cultural que es la esencia de Tarugá, sea por la obra de teatro y que tienen su sueldo como actor, o sea por el área del Proyecto de Cantina, en donde ellos generan sus propios productos porque los generan ellos, y ellos mismos tienen su propia remuneración, que para eso generamos el billete o el dinero Tarugá para generar ese mecanismo de trabajo y de adquisición de herramientas que el sistema lo necesita para lograr la autonomía. En dos palabras, metodología Tarugá, ¿qué es? Tarugá es una metodología que fundamentalmente tendríamos que tener todos los referentes, todos, madre, padre, educadores, que es la metodología de dar oportunidades a uno cuando se para, la mirada que tiene uno del otro, si es una mirada positiva, de dar oportunidades, de ver en ti tus fortalezas, eso te va a marcar para toda la vida. Sin duda. Y demás. Pero no la fortaleza de generalizar, decir, sos buen estudiante, te va a ir bien, sino realmente objetiva, decir, bueno, Juan Carlos, yo veo en ti esta fortaleza, esta, esta y esta, vamos a mejorarla e ir por ese camino, ¿no? Tiene que ser bien específica, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos fundamentalmente, ver la fortaleza del individuo para lograr autonomía. Fernando, para terminar, la próxima obra, ahora en las vacaciones de julio. Ahora en las vacaciones de julio ya venimos con el chiquitito que fui, con Libre de Corazón, que ya veo que en pantalla salieron los spots. Qué bueno. Una con la música de Chiquititas, programa que nos tocó la infancia de varios, y otra con la música de Disney, así que hay para todo el público. ¿Y dónde va a ser? En el Teatro Amigos del Arte, en Soriano 883. Fantástico. Fernando Recova, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. A ti y a todo el equipo, porque es muy importante la obra que ustedes cumplen, de incluir, de no discriminar, de catapultar, de igualdad de derechos, a los niños y a los jóvenes con discapacidad. Es fantástico. Muchas gracias a ti porque siempre danos el espacio. Siempre, siempre, absolutamente. Y nosotros ahora damos vuelta a la página.